¡Mexicanos, viva la independencia de la soledad! ¡Viva la soledad! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Diego! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Doña José Francisco Domínguez! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva Vicente de Oro! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Mente! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Y ya vamos a la segunda canción Y nos vamos a bailar Y nos vamos a disfrutar Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar